Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar y bienvenidos a Misterios de Película. Esta nueva sección donde vamos a estar repasando hechos curiosos que tienen en común entre sí el ser difíciles de explicar, estar bien documentados, o sea, no ser solamente mitos o leyendas, y haber recibido con frecuencia explicaciones sobrenaturales o bastante heterodoxas. No incluyo, por lo tanto, cosas como el triángulo de las bermudas, ovnis, videos de fantasmas fáciles de falsificar, ni hechos reales captados en video que, aunque sean curiosos, solo requieren saber cómo funciona una cámara digital o conocer un poco de física para explicarlos. La idea es ejercitar el pensamiento racional con temas más bien relajados y, en general, la idea es que esta sea una sección ligera y entretenida. Espero que les guste, vamos con esto. Porfirio, el monstruo marino que existió de verdad. Los monstruos marinos son una leyenda muy extendida, se la encuentra en todo el mundo en todas las épocas, incluyendo la nuestra, donde que existe un animal marino de gran tamaño que no hayamos visto nunca es virtualmente imposible, y sin embargo hay leyendas. Los monstruos marinos viven en regiones convenientemente poco exploradas o igualmente legendarias. Sus fuentes originales son o poco confiables o inrastreables. Me lo dijo un cuñado de un primo de un tío que es marinero y tiene un conocido que sabe de alguien que una vez lo vio, y su descripción varía de modo considerable. El monstruo cambia su tamaño, su color, su cantidad de ojos o sus extremidades. Nada de esto es el caso de Porfirio. Este habitó uno de los estrechos más transitados del mundo, en tiempos relativamente recientes y bien documentados. Los actores que nos hablan de él lo hacen para comentar los problemas prácticos que generaba el comercio o al transporte militar, y su descripción es consistente. El mar Negro y el mar de Mármara están unidos por un estrecho muy angosto llamado Bósforo, que mide unos 30 kilómetros de largo, y tiene un ancho que varía entre 3,7 y 0,7 kilómetros. Ahí, durante casi toda la primera mitad del siglo VI, se instaló un animal que usaba los recovecos de la costa para arrinconar a sus presas, y que también hundía barcos humanos y mataba a sus tripulantes. Lo apodaron Porfirio, nombre cuyo origen se desconoce. Quizás haga referencia a un corredor de cuadrigas que era famoso en esa época, o quizás sea una referencia al color del animal, porque Porfirio quiere decir muchacho morado. Porfirio tenía un aspecto similar a un delfín pico de botella, pero era morado, aunque es probable que esta palabra se refiera a un color más parecido a lo que nosotros llamamos azul marino, que no a lo que nosotros llamamos morado. Medía 14 metros de largo, y era un hijo puta. Su parecido con el simpático delfín pico de botella era únicamente físico. Los ataques del monstruo eran tan brutales y tan frecuentes, que el comercio a través del estrecho se redujo de modo notorio. Barcos de guerra que patrullaban el estrecho en busca de piratas fueron hundidos. Se enviaron expediciones militares con la misión específica de eliminarlo, pero no tuvieron éxito. El animal no se escondía. Solía salir a la superficie y ser fácilmente visible desde la costa, como si les estuviese mostrando a los humanos quién era el amo de esas aguas. A veces también se lo veía en el Mar Negro, aunque nunca se alejaba mucho del estrecho del Bósforo. Los piratas saben que, si robás demasiado, la gente deja de pasar por esas aguas y se acaba el negocio. Porfirio no entendía esto. Finalmente, el monstruo terminó bloqueando prácticamente por completo el estrecho durante más de una década. Un día, Porfirio se pasó de entusiasmo persiguiendo una presa y encalló en una playa. Varios valientes lo atacaron con cuchillos y con hachas, pero, viendo que no le causaba mucho daño y viendo que el monstruo intentaba liberarse y volver a armar, fueron a buscar sogas y varios carros tirados por bueyes y lo arrastraron más de 100 metros tierra adentro, en donde lo remataron. La noticia de que el tirano había muerto fue celebrada en toda la región, en donde festejaron de un modo muy apropiado, con un buen asado de Porfirio. La biología moderna ha identificado a Porfirio como un cachalote. Hay cachalotes en el Mediterráneo, aunque más bien en las cercanías del Atlántico, pero ocasionalmente se ve alguno en el Egeo, y no hay nada físicamente imposible en que un cachalote de 14 metros pueda atravesar el estrecho de los Dardanelos, cruzar todo el mar de Mármara, el Bósforo y llegar al Mar Negro. De hecho, esto ni siquiera sería una coincidencia demasiado asombrosa. Si Porfirio había aprendido a cazar usando la costa como una trampa natural, es posible que se haya metido en el estrecho de los Dardanelos por la misma razón por la que finalmente se instaló a vivir en el Bósforo, y no es que simplemente haya llegado ahí perdido. El ensañamiento con el que atacaba a los barcos puede haberse debido simplemente a que había aprendido a hundirlos para obtener comida, ya fuera la tripulación o la carga, o puede que les tuviese bronca a los humanos por alguna razón desconocida, porque los cachalotes son una de las pocas especies conocidas que se sabe que matan por venganza. Las otras son los elefantes y... ¡Nosotros! En este caso no hay realmente un misterio, pero me pareció que era una historia curiosa que valía la pena contar. Espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!